Siento ser yo la que te lo diga y precisamente hoy, el día de nuestra boda, pero lo nuestro no funciona y de verdad que no eres tú que soy yo, aunque a veces pienso que una loba como yo no está para tipos como tú, pero lo nuestro no funciona, lo siento. Vete que te esperan, adiós, ya verás como no es para tanto, ¿qué? ¿Te hago hasta el final? Porque a mí no, vamos, no sé, yo no sé a qué esperas apuntarte a la escuela de cine itinerante para cambiar el final porque es que a mí no me gusta, ¿quién ha escrito esto? ¡Gracias!